Hola a todos, hola a todas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a un interactivo más. Deciros que mi nombre es Tania y lo primero, daros las gracias, gracias infinita de verdad, por el apoyo, por esa suscripción, por esos comentarios. Cada vez que paras aquí y tu tiempo, que es tan valioso, me lo dedicas, aunque sea a ver, ¿verdad? ¿En qué te pueden ayudar las cartas? ¿Qué es esa información que tienen para darte en el día de hoy? Hoy nos encontramos a miércoles, día 17, mayo del 2023. Espero que estés pasando una bonita mañana, una bonita tarde o una bonita noche. Empezamos, como siempre, con este oráculo para sacar ese pensamiento o esa confesión. Aquello que tu personita está pensando, pero que evidentemente no te dice, ¿no? Las cartas nos lo van a decir, después, por supuesto, a través de nuestras cartas del tarot, que son muy chivatas, vamos a ver cuál es la energía en este momento con respecto a tu personita especial o esa conexión en especial que tengas. Recuerda también que, aunque yo te dé la fecha, se tratan de tiradas atemporales, ¿de acuerdo? Todo tiene un porqué, las casualidades no existen y el simple hecho de que tú te encuentres aquí es porque tienes que ver, saber algo. Vamos entonces a barajar cartitas abajo. Te dejo también ese botoncito rojo para que te suscribas. Puede ser que pasen por aquí personitas por primera vez. Esta es la carta que se ha caído. Bueno, el mensaje que viene es para un redoble de tambores. Mira lo que pone aquí. Dice, te amo más de lo que te imaginas. Te ama más de lo que te imaginas. ¿Qué tipo de sensación te puede estar causando? ¿Qué tipo de imagen te da esta personita, verdad? Alguien que está tratando con toda su fuerza, tal vez de aparentar, que tú no le importas, que lo vuestro no fue importante para él o para ella, ¿no? Alguien que siento que está como actuando. Está tratando de mandar una señal equivocada, una señal contraria. Siempre cuando voy a sacaros una carta de este oráculo, siempre comento que si no nos complicásemos tanto la vida, ¿verdad? Si no tuviésemos tantos perjuicios, tantos miedos, si dejáramos que nuestras palabras, nuestros sentimientos fluyeran. No solamente en parte negativa, sino también en lo positivo. El reconocimiento de que cuando conocemos a alguien muy especial, de que cuando tenemos un contrato especial, pues sentimos, sentimos más de esos cinco sentidos, ¿no? Te amo más de lo que te imaginas. Empezamos fuerte el mensaje, ¿verdad? ¿Para quién irá dirigido, no? Siempre voy a leer vuestros comentarios porque yo sé que efectivamente las casualidades no existen. Este tipo de lectura tiene que resonar con alguna de vuestras situaciones. Y sé que me vais a dejar comentarios, ¿verdad? Bien, vamos entonces a barajar nuestras cartitas del tarot para la lectura del día de hoy. 17 de mayo, miércoles del 2023. Vamos a ver qué quieren decirnos nuestras cartas que son tan chivatas, tan chivatas. Vamos a ver. Guau, yo la voy a respetar. Porque carta que se cae, carta que quiere traer un mensaje. Carta que cae, carta que trae un mensaje. Esta también se ha dado la vuelta. Mira, yo siento que esta es tu energía. Una reina de copas. Una personita que no ha tenido dudas desde ningún instante en la conexión o en lo tan importante que esa personita era para ti. Y a día de hoy sigue siendo. Tengo la sensación con esa imagen que tú estás sentado, sentada. Una forma de decirlo, ¿no? Sabes o esperas que esa persona te va a volver. Porque lo que sentiste, lo sentiste desde el corazón. Lo que tú sentías que esa persona te entregaba era tan recíproco como lo que tú dabas. No hay dudas. Lo que puede haber dudas es con respecto a por qué ha actuado así. Es decir, ¿qué decisión le hizo tomar? ¿Cuál fue? Sí, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la intención realmente? ¿Qué le hizo tomar esa decisión tal vez de alejarse? De estar desconectado, ¿no? De aparentar que no te ama, que tú no le importas. Que no le importas incluso a día de hoy que estás haciendo, que es de tu vida, ¿verdad? Eso es lo que tal vez tú estás ahí esperando que se te confirme. Que se te, no sé, que te rese de re. Mira. Mira, 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 mira. Tú estás muy pendiente de esta personita. Y fíjate curiosamente lo que viene entrando. Voy a acercar las cartas porque es importantísimo que veáis como desde la primera carta el mensaje viene entrando con una confirmación. Tú observas. Tú estás ahí. Tú puedes estar haciendo tu vida porque la palabra esperar suena un poquito a derrota. Es posible que tú hayas recho tu vida. Es posible que tú estés en un propósito de vida, en ti, enfocado en ti. Pero tienes la sota de espada. Estás como esperando. Estás analizando el por qué se fue. Mira, el 6 de espada es la ida. ¿Por qué se ha ido esta persona? ¿Por qué se ha ido quizás sin avisar? Porque a lo mejor... Ay, qué curioso. Tenéis que estar recibiendo telepáticamente la misma energía. Qué fuerte la interpretación. Aquí desde luego tiene que haber entre tú y esa personita una conexión muy, muy especial. Porque prácticamente cuando tú echas en falta a esta persona, esta persona también te echa en falta a ti. Cuando tú tienes curiosidad, esta persona la está teniendo también. Parece como que tú tratas, sí, tratas de enfocarte en tu vida, en tu propósito. Pero también veo que tú tratas de, ay, cómo diría, de sanar esa ausencia. Porque simplemente el vacío que te ha dejado esta personita, el vacío que tú estás sintiendo, es un poco como el decir que nada es lo mismo, ¿verdad? Tratas, te esfuerzas. Mira, esta personita se alejó. Se alejó y muy probablemente se alejó de una manera muy escurridiza. Tal vez fue de un día para otro. Tal vez, ¿no? Te quedaste como que tenías que asimilar, ¿verdad? Ese golpe tan fuerte, ¿no? De esa ausencia, de esa personita que se te retira. Pero mira cómo está esta personita. Esta personita está en una distancia. No tiene que ser geográfica. Pero no está contigo, ¿se entiende, verdad? No está dentro de la conexión. Ahora tiene un tres de basto. Daros cuenta que donde quiera que se encuentre, mira, mira hacia dónde mira. Mira cómo tiene la cabeza puesta en una lejanía, ¿no? En esa lejanía física que tanto él o ella ha creado. Es la lejanía que hay entre ambos, ¿verdad? ¡Qué fuerte! Bueno, vamos a dar la vuelta a nuestras cartas del tarón. Venga, las que se han caído primero. Mira. La carta de un tres de oro. Hay un contrato entre ustedes. Aquí tenemos la carta de los enamorados. La carta del loco. Y aquí tenemos la carta del ocho de espada. Un sinsentido, lo que te voy a decir. Algo que tú lo vas a entender, por supuesto. Siempre. La personita a la que va dirigida el mensaje lo va a entender. Mira, esta personita a ti te ama demasiado. Y por favor, tener en cuenta que tal vez con todos no resuene. Pero con algunos de ustedes, sí. Y te voy a decir literalmente cómo aparecen las cartas, ¿de acuerdo? Loca de amor por ti. Mira qué dos cartas. El loco va hacia los enamorados. Esta persona está loca de amor por ti. Sentimientos que le controlaron. Sentimientos a los que no sabe cómo hacerle frente. Sentimientos que tal vez también le asustaron. Porque sabía, estudió mucho la situación. La analizó bastante. Yo creo que aquí hay alguien que cuando empieza a sentir por ti todo lo que siente. Evidentemente en esta personita provoca un impacto tremendo, ¿no? El hecho de empezar a sentir. El hecho de empezar a darse cuenta de lo que estaba sintiendo por ti. Claro. Posiblemente en un sentimiento que jamás antes lo había sentido por nadie. Porque esta personita sale un poco como impactada. Es como si no hubiese sabido manejar o gestionar esas emociones, ¿no? Hasta tal punto que viene entrando un ocho de espada. Que es un poco, digamos, el no saber cómo. El no saber cómo debes de controlar eso. Date cuenta, ¿no? La imagen también lo dice mucho. Un ocho de espada es una carta que ya de por sí escojas o elijas la base, o sea, el mazo de tarot que tú quieras escoger. Siempre la imagen es muy, muy parecida. Por no decirte la misma. Es una personita que yo creo que empezó a sentir una emoción muy fuerte. Unos sentimientos muy, muy potentes. Y es alguien que siento que tiene que empezar a gestionar, a controlar todas esas emociones. Está averiguándolo. Está pensando mucho en lo vuestro. Es una personita que le da muchísimas vueltas a la cabeza. Es alguien que sobre todo se está descubriendo a sí misma. Porque, claro, tenemos que tener en cuenta que quizás muchas de vuestras relaciones no empezó con este nombre. A lo mejor se dio, pues yo que sé, muchas veces, aparentemente, digo aparentemente porque no existe, es un poquito casualidad. Pues empezamos a salir, nos gustamos físicamente, o ya nos conocíamos y empezó a haber un feeling más allá. Empezamos a darnos cuenta de que había una química, pero esa química realmente tenía un propósito. Y el propósito es todo esto, ¿verdad? Ambos, tanto tú como esa personita, estáis vibrando desde una misma energía. Es la energía del amor. A ti también probablemente te dio miedo. Probablemente también te asustó. Y quizás, ¿verdad?, pues ya intuiste o te adelantaste a ese resultado, ¿no? A que alguien, sobre todo él o ella, ¿no?, pudiera estar saliendo de la relación. Y evidentemente se dio. Pero, a diferencia de ti, tú supiste estar ahí. Claro, tú cogiste el trono. Tú manejaste la situación. Tú pudiste gestionar todas esas emociones. Pero esta personita no. Siento que es una personita que tal vez, por el recorrido que haya tenido en la vida, un tanto no es perda lo que viene siendo en el amor, no en relaciones. Las relaciones se tienen. Se tienen por varias cuestiones. Me refiero al amor. El que uno sienta toda esa energía. Esa energía que llega a acumularse y se extiende y se expande prácticamente por todo tu ser. Ese motor del mundo que yo digo que siempre nos controla. Es fuerte, ¿verdad? Es potente. En algunas de las ocasiones nos hace una mejor versión. En otras ocasiones nos convierte en nuestra peor versión. Vamos a ver esta personita. Personita, cinco de oros. No es feliz. No es feliz, evidentemente. Y explora mucho el hecho de lo que estás sintiendo si no está a tu lado. También, claro, también no solamente es por lo que no esperaba sentir por ti. Porque esta personita a día de hoy es como si se quedase... Le llama mucho la atención el hecho de lo que siente. O sea, esta personita, lo que siente por ti a día a día, por ejemplo. Como dicen las cartas, loco de amor, qué fuerte estas dos cartas, ¿no? Además, el loco mira hacia la carta de los enamorados. No le da la espalda, no huye. O sea, es como que alguien es alguien que es consciente de lo que siente por ti, ¿no? Loco de amor, ¿verdad? Hasta el punto de no poder manejar esa emoción. Se le escapa de las manos. Le desborda, le desborda completamente esa emoción. Y se aleja. La vía más fácil, ¿verdad? La vía más cobarde, ¿no? Yo me voy a alejar. Yo voy a poner punto y final. Voy a seguir con mi vida. Y esto es cuestión de días, ¿no? Claro. Porque al fin y al cabo el tiempo lo cura todo. Esa es la filosofía que mucha gente tiene. Y un ocho de bastos. ¿Cuál es su pesar? Aparte de haberse retirado, aparte de no estar contigo, tiene un pesar muy grande que es el no poder hablar contigo, ¿no? El echar en falta, por ejemplo, tus palabras. Esas conversaciones que solíais tener. Esas conversaciones que eran muy vuestras. Un dialecto o un diálogo que utilizabais donde parece como que os conocíais de tiempo atrás. Como que entendíais. Por eso yo comprendo que tú te quedas un poco como diciendo, vamos a ver, ¿por qué se alejas? Si es que yo lo siento así, o sea, el que tú hayas vibrado en esa intensidad llamada amor, junto con esa otra personita que te lo ha transmitido. Y que tú ahora tengas que entender por lógica, ¿no? Tengas que saber, o sea, ¿por qué se aleja? ¿Cuál es el motivo? Puede tener obstáculos, tal vez tú también los tenías. Pero recuerda que tú lo enfrentabas de otra manera. Recuerda que incluso tú pudieras estar teniendo hasta responsabilidades, ¿eh? Una reina de copa puede ser alguien que evidentemente también se debe a alguien más. Puedes tener cargos familiares, puedes tener responsabilidades. Sin embargo, tu cabeza, tus pensamientos, los habías organizado. O tal vez también tenías todo muy claro. Sabías también qué cosas tenían que ocupar su sitio, ¿no? Yo siento que tú tenías como más claridad de pensamiento, ¿no? Esta personita yo creo, siento con estas cartas, que sí te reconoció que te amaba. Sí, lo siento así. Siento que te lo reconoció. Con la carta de un nueve de oros. Mira, curiosamente, ¿no? Lo que te venía diciendo se confirma una vez más. Ya no es el hecho de que esté contigo, ya no es el hecho de que no esté vibrando contigo. El hecho también es que esta personita echa mucho en falta vuestras conversaciones. Esos momentos vuestros. Porque esta personita sentía felicidad con el nueve de oro. Sentía plenitud. Y esta personita ha llegado a reconocerse que, de todas las relaciones que haya podido tener, de la relación actual que pueda estar teniendo, esta personita el todo, el completo, lo tiene contigo. Esto es como cuando tú dices que eres muy afín a alguien, ¿no? Sientes que esa personita y tú os identificáis muchísimo porque tenéis muchísimas cosas en común. Son almas gemelas. Esos son almas gemelas también, ¿no? Solamente con miraros, ¿verdad? Esa complicidad. Una frase que esa otra personita recibe como un aliento porque es la frase adecuada, porque es el timbre adecuado. Importante. Con la carta de la muerte, un signo de escorpio. La carta del loco, también podemos estar teniendo géminis en la tirada. Quizás algún signo de aire, acuario, libra o géminis o incluso un virgo. La carta del siete de bastos, tiene que luchar, tiene que esforzarse. Es alguien que tiene que trabajar. De hecho, hay un trabajo en él o en ella. Hay una transformación. Quiere cambiar el hecho de cómo gestiona sus emociones contigo. Quiere dominar los miedos que siente. Quiere dominar, por ejemplo, esa creencia que puede estar teniendo con respecto a la imagen que tiene que darle a los demás. También es un poco enfrentarse al mundo que le rodea y gritarle a los cuatro vientos que su corazón te pertenece a ti y que quiere estar contigo. Y que simplemente lo que quiere es ser feliz. Alguien que realmente quisiera ser feliz contigo. Con la carta de la luna, ¿cómo te piensas? De verdad, ¿cómo te sueñas? ¿Cómo te piensas? ¿Cómo te llamas? Simplemente telepáticamente. O sea, si tú, por ejemplo, sientes... Y esto es así, ¿no? Esto es tal cual, porque al fin y al cabo todo es energía, ¿no? Entre otras cosas, ¿verdad? Pero la energía no la vemos, pero está ahí, ¿no? La sentimos también. Cuando, por ejemplo, tú puedas estar a lo mejor haciendo cualquier otra cosa y de repente se te puede estar viniendo una sensación rara al pecho, como una angustia, como un pesar. Y rápidamente recuerdas a esa persona, ¿no? Es porque esa persona de alguna manera también te clama. Te clama su alma. Es como si ese alma suyo te llamase. Es que es así. O sea, y antiguamente, o sea, antiguamente os hablo cuando yo era... Incluso voy a deciros años atrás. Estos temas eran muy desconocidos. Desconocidos. Muy desconocidos. Pero esto siempre ha pasado, porque los contratos de alma existen desde que el mundo es mundo. Lo que pasa es que ahora, afortunadamente, tenemos mucha información. Yo siento que este tipo de tiradas pueden ayudar, sobre todo, al entendimiento, a la expansión, al crecimiento. Signo de Piscis. Aquí tenemos una reina de oros, que puede ser también un signo de tierra, como he dicho antes, un Virgo, un Tauro o un Capri. ¿Qué es lo que tú no ves? Porque a simple vista tú no ves, ¿verdad? Sientes. Esta tira daba mucho del sentir. Pero lo que tú no ves con tus ojos es como esta personita. No solamente te recuerda, te piensa, sino que además desearía con toda su alma estar junto a ti. Por lo tanto, tiene que haber una razón de peso en la vida de él o de ella para que haya provocado esta huida. Porque no es tan fácil. Yo sé que muchas veces decís en los comentarios que si me hubiese amado no se hubiese ido. Si me hubiese amado no se hubiese ido con otro o con otra. Es que no es tan fácil. No todo el mundo tenemos la misma claridad. Porque si todos tuviésemos la misma claridad, todos estaríamos dedicando a nuestra vida de éxito. Tendríamos claridad hasta la hora de escoger amistades. Entornos de pareja, por supuesto. Trabajos. No estaríamos tan programados, ¿no? No seríamos tanto como una manada, porque vamos como en manada. Mira, con un cinco de copa, esto es lo que tú no ves. Tú no ves todo lo que esta personita te echa en falta. Tú no ves como esta personita trata al día a día con un esfuerzo máximo de mantenerse también como una reina de oro. Porque siento que también debe de tener responsabilidades. Esta personita también se debe a alguien. Y evidentemente quizás vuelva a lo mismo. Entre estas dos reinas, por ejemplo, tu personita, ¿no? Que pudiera ser alguien al que hay... Tiene gente en entorno que dependen de él o de ella, por ejemplo. Tú, por ejemplo, a lo mejor tú eres ese protector o esa protectora. También te debes a alguien. Pero a diferencia de estas dos reinas, tú vienes entrando con calma. Tú vienes entrando como si estuvieses esperando, aguardas el momento. Porque yo siento que hay algo que te lo dice. Siento que tienes que tener ahí dentro una voz que te dice que esta personita va a regresarte. Que va a terminar de reconocerte. O mejor dicho, que va a rectificar. Que va a terminar retrocediendo en sus pasos y te va a volver. Y yo siento, yo siento que tú tienes esa intuición. A diferencia de esta reina de oro, es alguien que simplemente está como más... ¿Cómo te diría? Tiende más al hecho de... ¿Cómo te puedo explicar? Tú vas más como la parte espiritual. Y esta personita va más como a la terrenal, por ejemplo, ¿no? Que pueden ser los miedos, por ejemplo. Puede ser esas falsas creencias, las limitaciones, perjuicios. Es gente que nos rodea, que muchas veces como que nos condiciona completamente desde que nacemos, ¿no? Nos dirigen, nos dicen cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que actuar. Nos dicen cuál es la vida correcta. Correcta, claro. Porque pretenden, al fin y al cabo, que seamos un molde de ellos, ¿no? Porque ellos van en manada. ¿Verdad? La carta del seis de oro. Lo que no vemos, o lo que mejor dicho tú no ves con tus ojos físicos, es que a esta personita le gustaría realmente recompensarte, por ejemplo. Ser tremendamente generoso contigo, darte todo ese amor que guarda, darte realmente, ¿cómo te diría? Esa esperanza, ¿no? De, oye, mira, yo sí te quiero, yo sí te amo y te amo más de lo que tú llegas a imaginarte. Pero mi situación, tal vez, o cómo me encuentro, o cómo llevo este tipo de sentimientos, cómo lo llevo, ¿no? Mira, con un rey de copas. Y si vemos, por ejemplo, si vemos dos reyes del mismo palo, rey de copas, reina de copas, date cuenta cómo aquí hay entre ustedes dos un equilibrio perfecto. La reina de copas con el rey de copas, no con una reina de oro, ¿me explico? Estamos hablando del mismo palo. ¿Cómo puede haber entre ustedes un mismo equilibrio? Mira, teníais, tal vez, yo siento que había entre ustedes, como lo he comentado antes, ¿no? Una energía que vibraba muy similar, pero sobre todo como si vosotros realmente, cómo visualizáis vuestra vida en el futuro o lo que proyectáis hacia el futuro es calma, tranquilidad, serenidad, estar junto a esa persona que amas, nada de conflictos, nada de cosas raras, ¿verdad? De cosas oscuras, simplemente es vivir lo nuestro con calma, amarnos. Evidentemente, cuando dos almas se juntan y vibran iguales, imaginaros vosotros el efecto que ofrecen a los demás, el servicio, porque aquí hay, digamos, imaginaros vosotros, estamos hablando de un alma junto a otra alma que se complementa, que se expande, que eso es una burrada de voltios, que vosotros me entendáis, eso es una pasada. Eso es una pasada. Esto es muchísima, muchísima carga, muchísima carga energética en dos personitas que se amen. Mira, tú venerabas a esta persona. Tú llegaste realmente, tú le colocaste ya en el trono, tú ya le diste el título. Tú ya sabías que esta persona era tu rey o tu reina. Y esta persona, de igual manera, te ubicaba en su rey y en su reina. Ya te colocaba al lado de él o de ella, visualizándote en un futuro, sintiéndote todo lo que le has hecho sentir, que te puedo decir que no has sentido con nadie lo que has sentido contigo. De ahí que digan las cartas que aquí hay una locura en el amor, ¿no? O sea, loco de amor. Lo voy a coger así. Loco de amor por ti. Mira qué dos cartas. Claro, si lo hubiese imperado la energía del loco, ¿verdad? El loco es esa inocencia de dar ese paso. No pensar en los peligros que me puedan estar encontrando. Simplemente yo me aventuro. Es un poco como la carta, yo la veo siempre como la carta del conquistador, ¿no? Esa personita, ¿verdad? Que va a conquistar tierras nuevas, ¿no? Un poco esa energía del vikingo, ¿verdad? Que sabía que cruzando el mar podía encontrar otras tierras, otras culturas, en fin, ¿no? Es una personita que realmente si le hubiera imperado esta energía, así como te amaba, de tener esta energía, por ejemplo, al lado de una carta de acción, de movimiento, te puedo decir que vosotros no, bueno, no os hubieseis separado para nada. Esta personita no se hubiese alejado. Esta personita se hubiese enfrentado a todo lo que se debía de enfrentar. Entonces, claro, yo creo que tú, aunque tú no lo veas porque tú no le ves, no ves si está, por ejemplo, sentado en un sillón, no le ves si está a lo mejor oyendo tu música, vuestra música favorita, si está viendo alguna foto tuya, si está a lo mejor divagando y está pensando en esa frase que le dijiste tú, eso no lo ves, pero lo sientes. Sabes que te llega esa fuerza, la sientes en tu corazón y eso hace precisamente que de alguna manera, no sé si es que estás intuyéndolo, tienes esa esperanza, hay algo ahí de fe que te dice que esta persona va a regresar, esta personita va a volver. Vibráis igual. Rey de copas, reina de copas, vibráis exactamente igual. Pero siento, porque incluso aunque venga el entorno del mar, siento que tú estás en un sitio, él o ella puede estar en otro lado, ¿verdad? Sí, incluso creo que vuestras vidas pueden ser muy parecidas. Siento que incluso podéis estar teniendo a lo mejor detalles en vuestra vida, en vuestro día a día, que son como muy parecidos, bastante parecidos. Vamos a recoger estas cartas porque vengo últimamente haciéndolo también para que tengamos mucho más detalles con respecto a la lectura. Voy a coger esta otra baraja de tarot. A ver qué nos tienen que decir. Para la conexión del día de hoy, 17 de mayo, miércoles 2023. Vamos a ver qué nos dicen estas cartas. Con respecto a ustedes, ¿no? Tenemos ese 3 de espada. ¡Guau! ¡Qué fuerte! Esto me salió en una tirada anterior, una combinación muy parecida. Una reina de espada, que es la energía de alguien que está dispuesto a defenderse, ¿no? Un poco a defender su honor, ¿verdad? Necesitas explicaciones, evidentemente, porque mira cómo vienes. Vienes, en cierta forma te sientes traicionado, claro. Si sientes una traición, ¿por qué? ¿Dónde encaja? ¿Dónde encaja esa huida? ¿Dónde encaja esa retirada si no te da una explicación de la noche a la mañana? Es que yo creo que para vosotros tuvo que darse así, como muy repentino. Para la que delante de la reina se coloque alguien que venga con un argumento sólido. Que venga con una franqueza, mirándote a los ojos, que se atreva. Tiene que ser una figura muy dominante en el tarot. Y viene entrando la carta del emperador, signo de Aries. Solamente una figura así, o un rey de espada, ¿verdad? Se podría enfrentar a una reina de espada. Claro. Porque tiene que controlar realmente esa conversación. Tiene que controlar también tu mirada. O sea, te tiene que mantener la mirada. Mira, y el emperador mira de frente. El emperador no baja la mirada. No es una figura que se achanca. Es alguien valiente. Es alguien sincera. Viene en actitud de protector. Mira, con el caballerito de basto. Ese giro repentino. Y mira, y la carta de la justicia, Libra. Es muy fuerte. Es que esta personita viene a hacer justicia. Esta personita no va a poder vivir en paz. Hasta que no rectifique lo que hizo contigo. Date cuenta cómo puede estar comiéndose la cabeza, la conciencia que es muy mala. Qué tipo de conversaciones debe de tener para que esta personita sienta que es para hoy. Que es para hoy. Cuando tiene que venir a hacerte justicia. Una conversación. Una aclaración. Darte la cara. Independientemente de que ya vosotros, por vuestra situación propia de vida. Por el contrato de almas que tengáis. Tengáis que trabajar. Puede ser cada uno en vuestra vida o en conjunto. No lo sé. Pero desde luego. Por eso yo sentía. Yo sentía esa fuerza en la primera tirada. Yo sentía tu fuerza, ¿no? Una seguridad aplastante. De que tú sabías que esta persona te iba a dar la cara. Vamos a dejarlo en darte la cara. Lo necesitas. O sea, tanto sentir. Tanto compartir. Tanta química. Es que eso se nota. Se nota. No hay dudas. Claro, tienes que asimilarlo. Mira, hasta que esta personita no te dé a ti la cara. Él o ella en su vida personal. No le va a salir nada bien. Porque no solamente te está haciendo daño a ti. Es que se hace daño a sí misma. Es injusto consigo mismo. Porque está traicionando su sentimiento. Está traicionándote a ti. Y tú tienes algo con él. Es algo de alma. Ahí hay algo muy fuerte entre ustedes. ¿Me explico? Es algo porque lo he notado. Nada más barajar las cartas ya lo he notado. Entonces no se puede quedar así. Tiene que haber una conversación. Tiene que haber por donde se fue viene. Tiene que haber una aclaración. Porque vuelvo a insistir. Si esta persona no hace lo que le corresponde, nada le va a salir bien. Nada. Hay un bloqueo en todos, en todos los caminos, en todas las áreas. Es como si se hubiese hecho daño a sí mismo, pero multiplicado. Tal cual, ¿eh? Tal cual. Bueno, voy a darte a ti, en especial. Voy a darte a ti. Venga, mensajitos del oráculo para ver cómo puedes estar. No solamente cómo puedes vibrar, qué consejos te dan, ¿verdad? Vamos a ver para este oráculo que hacía también tiempo que no lo sacaba. El oráculo de la voz que me encanta. Vamos a ver para la lectura del día de hoy. ¿Qué te puede dar? ¿Qué mensaje viene para ti? Vamos a ver. Para la lectura del día de hoy. Disfrute. Enfocarte en tu presente actual. Tener la confianza. Mira, hay una misión. Evidentemente, tú ahora no se trata de que tú pares tu vida, ¿verdad? Esa reina de copa venía entrando en el trono un poco con la cabeza cabiz baja. Enfocándose quizás en el área sentimental, mirando esa copa. Porque a lo mejor, evidentemente, pues hay un desgaste energético en ti. Y estás como muy incentrado en la parte sentimental, ¿no? Estás como muy dirigiendo toda tu energía ahí, ¿verdad? Siento que, mira, muchas veces, esto es curioso, pero esto a mí me ha salido en tiradas cuando yo hacía mis consultas privadas, ¿no? Mira, a veces lo que tenemos que aprender de este tipo de contratos es que, evidentemente, tenemos que descubrir nuestras luces y nuestras sombras, ¿no? Eso está clarísimo, porque todo eso tiene un propósito. Muchas veces también es que nosotros expandamos nuestra alma, por ejemplo, con el servicio a los demás. Simplemente nuestra valoración, el amor propio. Es como rescatar, porque se queda como en el velo del olvido, se nos queda olvidado realmente qué tipo de energía somos. Es que parece como que sí, oímos, ¿no? Que somos espíritu, bueno, estamos viviendo experiencias en un cuerpo tal, pero se nos olvida. Y esto realmente puede ser también muy importante para ti, para que tú crezcas y puedas estar realmente más fuerte, más preparado para cuando venga tu alma gemela. Porque si tú no estás en tu mejor versión, tú no puedes darle a los demás tu mejor versión. Eso está claro, ¿no? Mira, eso no es para ti. Vamos a ver qué nos quiere decir. La carta de la abundancia. Correcto, has rechazado muchas veces, quizás has rechazado tu regalo divino. Simplemente o el mismo hecho de no valorarte. Puede ser que incluso ahora tengas un machaque continuo. Mira lo que viene entrando, una abundancia. Y la abundancia es todo. La abundancia es cuando uno siente dicha, éxito en todas las áreas. Esta carta también tocaría, la carta, el área sentimental, ¿no? El, por ejemplo, pero sobre todo vibrando desde ti. Es decir, es que es todo energético, claro. ¿Cómo me siento yo? Por lo tanto, ¿qué tipo de cosas atraigo? El rechazar. Sí tienes que rechazar esa idea de que no va a pasar. Que tú no eres suficiente. Que tú no lo vas a lograr, por ejemplo. ¿De acuerdo? Simplemente es vibrar, elevar tu energía. Mira, ego y miedo es lo que te puede estar invadiendo. Esa nostalgia, esa ausencia de tu personita, viene disfrazada del miedo que es el ego. Son nuestros pensamientos, es la tercera dimensión. Son los fantasmas que se apoderan de nuestra mente. Toma una decisión. Pero mira, fíjate, es que quiero que me llegue, quiero que llegue el mensaje, quiero que lo entendáis. Quiero que lo entendáis. Vamos a ver. Ahora mismo podemos estar teniendo una sensación de abandono, de soledad, de carencia total. De que yo no lo valgo, yo no soy suficiente, yo no me lo merezco, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate cómo aquí viene representado. Y además es curioso porque al lado del corazón viene el 5. Y fíjate lo que yo acabo de ver. El corazón es la mente supraconsciente. Es la quinta dimensión. Desde ahí todos los milagros son posibles. Simplemente es con agradecer, fluir, sobre todo tener fe. Porque es darle un vuelco totalmente de 180 grados a esos pensamientos negativos por pensamientos positivos. Simplemente se trata de eso. Simplemente. Y lo vas a lograr. Vas a recuperar nuevamente el equilibrio. Claro que sí. Vas a recobrar por lo menos tu poder, tu fuerza. Nuevamente sería la confianza, ¿no? Recobrar nuevamente la confianza en ti. La vas a necesitar. Porque tienes una conversación muy importante con tu personita. Porque recuerda, lo va a hacer. Ya es cuestión de vida vital. Porque tu personita entiende que si no lo hace, ni él mismo, ni ella misma se encuentra bien. Nada le sale bien. Y yo no creo que una persona que sea más o menos lógica, pretenda que lo que le quede de vida, pues, sea como una condena, ¿no? Es increíble. Eso no puede ser, ¿a que no? Eso es inhumano. No. Me niego a creer eso. Espero que tú también te niegues a creer eso. Llegados hasta este punto, como siempre, yo también creo, espero, le pido a Dios, que estas tiradas vayan a las personitas a las que tenga que ir. ¿Qué no resuena contigo? Lo sueltas. ¿En otra ocasión? Tal vez sí. Abajo Instagram. Un besito enorme. Espero verte en otra consulta. Hasta entonces. Chao.